El presidente de Bolivia, Evo Morales, relacionó la reivindicación argentina sobre el archipiélago de las Malvinas, hoy ocupadas ilegalmente por los ingleses, con el reclamo de soberanía marítima formulado a Chile, en el marco de su participación en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea en Santiago. El mandatario aseguró que se debe terminar con el colonialismo interno y externo y que no puede haber países extranjeros dueños de territorios de Latinoamérica. Así como Estados Unidos ha devuelto el canal de Panamá a los panameños, Inglaterra tiene que devolver Malvinas a Argentina y Chile tiene que devolver el mar a Bolivia. Caso mar para los bolivianos no es una reivindicación ni es una aspiración, sino es un derecho del pueblo boliviano de retornar con soberanía al Pacífico. Las reclamaciones limítrofes de Bolivia tienen su origen en el conflicto bélico que perdió ante Chile, en la denominada Guerra del Salitre o del Pacífico, entre 1879 y 1883.